¿Sabías qué? Animales que menos duermen del planeta. Jirafas. Las jirafas suelen dormir solo alrededor de 4.6 horas al día, en intervalos cortos. Esto se debe en parte a la vulnerabilidad que experimentan mientras están acostadas y a su necesidad de alimentarse durante la mayor parte del día. Elefantes. Los elefantes suelen dormir alrededor de 4 a 6 horas en un periodo de 24 horas. Su sueño es intermitente y a menudo se realiza de pie. La necesidad de buscar comida y agua, así como su gran tamaño, puede influir en sus patrones de sueño. Jirafas o capi. Estos parientes de las jirafas también tienen patrones de sueño cortos, alrededor de 4 horas al día. La competencia por la comida y la amenaza de depredadores pueden requerir que estén alerta y activas durante más tiempo. Delfines. Los delfines son conocidos por tener patrones de sueño muy cortos y fragmentados. Descansan un hemisferio cerebral a la vez, lo que les permite mantener cierta conciencia y la capacidad de surfear las olas para evitar depredadores. Gatos salvajes. Como los leones a diferencia de sus parientes domésticos, los gatos salvajes, como los leones, pueden dormir alrededor de 13 a 15 horas al día. Esto se debe a la necesidad de cazar, mantener territorios y competir con otros depredadores. Aves migratorias. Algunas aves migratorias, como los chorlitos, pueden tener periodos de sueño extremadamente cortos durante sus largas migraciones. La necesidad de volar largas distancias puede limitar su tiempo de descanso. Estos animales han desarrollado patrones de sueño más cortos debido a las demandas específicas de sus estilos de vida y entornos. La adaptación a estas circunstancias les permite enfrentar desafíos como la caza, la alimentación, la vigilancia y la migración de manera más efectiva. ¡Gracias!